¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya no se les por acá. El día de hoy con un son test nuevo alrededor de una batería que ya tiene tiempo conmigo. ¿A razón de qué? A razón de que ya tenemos un tambor más en lo que es el seteo general de este kit. Este Mi Absolut Hybrid Maple fue la segunda batería que la familia Yamaha me hizo llegar después del Raiding. Pero esta era la batería de gama alta que estábamos esperando. Esta llegó en febrero del 2020 y cuando llegó yo les pedí nada más 8, 10, 14, 16 porque ustedes saben que yo no soy muy fanático de la medida. Sin embargo de un tiempo para acá hemos utilizado el 12 a manera de left thumb en una afinación medio grave como para tener un floor thumb izquierdo. En esta ocasión yo les pedí a la gente de Yamaha Drums México que me hicieran llegar el thumb de 12x8 de la Absolut Hybrid Maple en la terminación color Champagne Sparkle. Y ahora sí la tenemos completa. Tenemos 8, 10, 12, 14, 16, 22 con su respectivo snare de 14x6. Es una batería que me encanta. Realmente suena bastante, bastante bien. La sonoridad que toma ahora que tiene el thumb de 12, digamos que le estamos agregando un octavo más a este piano. Suena bastante rico. Y le pusimos los palces de fábrica, como se pueden dar cuenta, para que ustedes tengan una sonoridad lo más cercana, digamos que a lo primario del kit, cuando vas y lo ves en la tienda. Y vamos a estar grabando en esta pequeña sombra con una mejora en los micrófonos en comparación al test anterior. Vamos a trabajar con los Beta 56 de Shure en los Toms. Vamos a trabajar con el Beta 57 en el floor thumb. El Sengheiser 602 para bombo de este lado. Y un SE Electronic B7X que es de mis micrófonos favoritos para grabar tarola. Y en el bombo tenemos el AKG T-112. Todos acompañados y respaldados por lo que es el EAD-10 de Yamaha a manera de Rune. Y con dos PG-181 como Overs. Y este C-2 de Benninger que me encanta para grabar hi-hat. Así que lo que van a ver a continuación es básicamente un Sound Lab nuevo de un kit que ya tiene tiempo conmigo. Pero que suena brutal. Así que antes de despedirme y dejarlos con el video. Quiero agradecer a Yamaha Drons México por todas las atenciones. Y a ustedes por estar aquí acompañándonos desde siempre. Así que sin más que agregar. Los dejo con el nuevo Sound Lab de mi Absolute Hybrid Nail Pro. Y a ustedes por estar aquí acompañándonos desde siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!